Partido en la madrugada desde Viale y que nos está acompañando con este gran desafío solidario. Viene corriendo, aunque sea si te podemos detener un minuto para que nos digas las sensaciones que tenés. La camiseta está totalmente mojada, transpirada, mucho calor. ¿Qué sueño solidario estás cumpliendo? Es hermoso, la verdad que estoy emocionado. De todo lo que estoy haciendo, no puedo hablar. Muy emocionado. ¿A qué hora partiste? Queremos salir. A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y vemos que vienen muchos amigos. Sí, sí, por supuesto. Tengo muchos amigos tan dispuestos para acompañarlos. Corriendo algunos de ellos y también en bicicleta. Sí, en bicicleta, haciendo el aguante a nuestro amigo acá, Cachito, que cumple 45 años hoy. Así que un fuerte aplauso para él, la verdad. 45 años de maratonista. Sí, así es. Así que hay dos chicas que la acompañaron. Acá están. A ver, Shirley. Contame, también, saliste corriendo desde Viale. Sí, sí, salimos con Cache, por supuesto. Un gran compañero, un gran amigo. Así que, bueno, un orgullo poder acompañarlo en su gran sueño. Así que, bueno, ya nos falta poco. Ya casi que has hecho realidad. Ya estamos, ya estamos. Prácticamente a la sala maya. A la sala, al sueño de mi amigo. La sala, al sueño de mi amigo. Así que, bueno, ya está. El último tramo de esta gran carrera de más de 50 kilómetros que ha tenido que realizar junto al aplauso, junto a la emoción de todos los que están presentes en Sala Mayo, llega Juan Carlos Villalba cumpliendo el sueño solidario de correr por la solidaridad, Claudio. Cómo no emocionarse con Cachito que alza los brazos, está feliz. Venga, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Acaba de llegar, de recorrer esos kilómetros que nos separan. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Un poco nervioso, emocionado, pero contento. Contento por haber cumplido y poder cumplir con todos ustedes. ¿Por qué este desafío? Qué bárbaro. Bueno, la idea es colaborar con el 11 por todos. Vengo posponiendo hace 4 años y bueno, ahora se me dio. Sí, tuve la oportunidad de realizar. ¿De qué? Lo importante es ayudar a todos los que más necesitan. Esa es mi única decisión. ¿Y la fuerza también de todos los que te acompañan para poder hacer el recorrido? Por supuesto, que son muchos. Todos están acá conmigo y bueno, no te digo más nada por esto. ¿En quiénes pensaste mientras ibas corriendo? ¿En quiénes pensaste? ¿Quiénes te fueron acompañando también a la distancia? No, por supuesto, mi familia que son los que me ayudan en todo momento. Y los amigos, por supuesto, que están presentes siempre. ¿Se te nota muy emocionado? Sí, por supuesto. Por supuesto, por una decisión muy emocionante para todos. ¿Cuál es tu deseo, Cacho, para este final de año, para el 2019? Que todo termine en paz y que se cumplan todos los deseos para la gente que lo necesita. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Dejamos descansar. Claudio, y acá también hay más personas y mujeres que también dijeron sí a esta jornada solidaria y decidieron también acompañar a Juan Carlos Villalba. Bienvenido y felicitaciones. Gracias. El tema era acá, fue la invitación de Cacho, que nos dijo, quieren acompañarnos y acá somos todos ultramaratonistas, lo que los acompañamos. Y fueron duros. Después de las 12, el mediodía, fue tremendo porque el sol pegó mucho, pero acá nos hidratamos bien. Se bancó los calambres como un señor, así que ahí estuvimos haciéndole el aguante, le mantuvimos el ritmo, tratamos de llegar al ritmo de él, así que llegó y un fuerte aplauso sobre todo para él. Correr con un fin solidario seguramente te da mucha más emoción, ¿no? Exactamente, ahí está el fin solidario. Se puede y todos podemos ayudar.